Somos el futuro que triunfa Lo que luego sería la civilización occidental Fue aprendiendo a cómo dominar otros imperios Y otros pueblos y a destruir otros pueblos Eso yo no comprendía teóricamente Pero hasta que no conocí un poco la historia del exterminio de Al-Andalus No me di cuenta de ese terrible significado Que destila horror por todas partes Si la destrucción de Al-Andalus fue una universidad para destruir otros pueblos La liberación de Al-Andalus, la liberación ahora de Andalucía Mediante la revolución socialista del pueblo trabajador Será un acicate para la emancipación de otros pueblos Y eso se está viendo ahora en estos momentos En la situación en el Estado español La situación en todo el eje mediterráneo Que es un eje decisivo para la política militar del imperialismo Contra Eurasia y contra África No tenemos tiempo para tocar eso ahora Pero espero que en poco tiempo Bueno, es una cosa asumida ya Y por último es un eje decisivo La situación de Andalucía en el contexto geográfico y político Para acabar con el mito europeo En lo que está sucediendo ahora en el Estado español Bueno, pues básicamente os quiero echar la pelota a vosotros Y que sois los pueblos que tenéis esa responsabilidad Y os ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades Porque fuisteis los primeros Y espero que también seáis los primeros En dar ese salto Y en enseñarnos todo eso Porque, por último, cuando un pueblo aprende Su dolor y su sangre Aprende y el esternil de sus personas queridas Aprende lo que es la ferocidad De la dictadura del enemigo Y cuando esa dictadura se mantiene durante siglos Prácticamente nada puede acabar Con el resfondo que hay dentro de esa memoria Entonces se trata de que esa memoria Que está viva en determinados niveles Crezca, se recupere y se adapte a las condiciones De los siglos posteriores Pero esa memoria tiene dentro Grabado con heroísmo Tiene dentro muchas lecciones Y es imprescindible que esas lecciones Que esas lecciones se mantienen En el contexto actual Y eso solamente lo podéis hacer vosotros Nosotros os podemos ayudar Pero si vosotros no lo hacéis desde vuestra propia memoria Nosotros os ayudaremos incondicionalmente Pero si no lo hacéis desde vuestra propia memoria Eso es imposible Por tanto, ya siento echaros la responsabilidad Del asunto de esto Esto es todo Muchas gracias